¡Que la hora llegó! Continuamos en Que la hora llegó. Nunca antes en la historia del espectáculo latino, una mujer brilló tanto con luz propia como esta bailarina especialista en el crótalo. Ha pisado los escenarios de todo el mundo y ha recibido un sinfín de reconocimientos. Con su presencia ha puesto en alto el nombre de este país, México. Tengo el honor pues de presentarles a la internacional Sonia Amelio. Escuchemos la semblanza de esta mexicana universal, por supuesto, aquí en Que la hora llegó. Sonia Amelio nació en la Ciudad de México, donde realizó sus estudios de concertista de piano y de bailarina clásica. A los seis años presentó su primer concierto como solista de piano y seis meses más tarde como bailarina, donde se le catalogó como niña prodigio, obteniendo con ello su primer premio de una cadena que a la fecha suman más de 350 preseas nacionales e internacionales. Es la artista mexicana más reconocida. Es Sonia Amelio en Que la hora llegó. Ya lo vieron en casa. Ella es Sonia Amelio. Bienvenida. Encantada de estar con ustedes. Un placer que estés con nosotros, Sonia, de verdad. Qué orgullo, ¿no, Kela? Que esté con nosotros una mujer. Una gran mujer. Wow. Con tantos éxitos, tanto brillo a nivel internacional. Y creo que todos los mexicanos se deben sentir orgullosos de... No solo la mejor crotalista del mundo entero. Así es. Sino además una mujer que es bailarina, que ha hecho, ahora tiene... Coreografía. Exacto, movimientos por la parte. Y de historial de orquesta. Y de historial de orquesta. Y de historial de orquesta, con artistas de piano. Sí, ¿qué pasó? Y prima valerina. Y prima valerina. Es más alto en el ballet clásico. Como digo yo, que mi trabajo me cuesta. Claro. Y mis horas de ensayo. Sí, ocho horas diarias. ¿Cómo es? Qué gran disciplina. Por supuesto. Demasiada disciplina. No, yo creo que nunca es demasiada. ¿No? No. ¿Ocho horas? Bueno. Y me quedo con ganas. Lo que pasa es que ya no puedo. Es que eso tiene razón. Cuando no tiene el gusto de hacer las cosas, muchas veces la gente dice, oye, es que trabajas mucho, 10, 12 horas. Es que es demasiado. Pero cuando uno lo disfruta, no ve el tiempo. Si no dice, uno lo hace porque quiere y porque le encanta. Por supuesto. Y además, es el reto permanente de mi vida, de mi carrera, de Sonia Melio. O sea, todos los días tengo que superarme. Todos los días tengo que estar mejor. No solo para el público de todo el mundo, sino para mí misma. Y creo que me esfuerzo siempre para entregarme en cuerpo y alma a lo que hago. ¿Lo has logrado? Algo que antes de arrancar el bloque, estábamos platicando que leyó muy ríos, rico con Sonia. Y voy a comentar algo que has dicho unos minutos atrás que me ha llamado mucho la atención. Y es que la gente, muchas mujeres, deciden dedicarle su vida a la familia, ¿no? A tener hijos y a entregarse por completo, a ser a lo mejor una gran ama de casa, que es maravilloso y es una labor muy complicada. Pero Sonia decidió tener 70 hijos. Dios mío. Hasta ahorita. Hasta ahorita. No se me notan. Y cada hijo de 7, 9 meses o 10 meses de dedicación diaria. Cada obra. Así es. Ya sea Mozart, ya sea Liz, ya sea Beethoven, ya sea Chopin, Paganini, qué sé yo. Todos son mis amantes. Los adoro. Y a cada uno le dedico lo mejor de mí. Y depende de la dificultad, de que si es con zapato duro, si es zapato suave, punta, crota, los qué sé yo, el tiempo que se lleve. Entonces, imagínate, hasta ahorita llevo montados 70 horas, que como tú bien dices, me han llevado a veces un año, año y medio a montar una obra, trabajándola 4, 5, 6 horas diarias. Imagínate si no es uno de mis hijos. Sin duda. Sin duda de mí. Soy prolífica. Sí, ya veo. En pantalla estamos viendo que hay también imágenes del gran recorrido que ha tenido Sonia y Amelio para que disfruten un poco de su gran talento. Así es. Sonia, ¿qué nos podrás transmitir de tanta energía, tanta fuerza, y tanta creatividad que has dado al mundo? No solamente a México, al mundo también. ¿Cómo podríamos llegar a tener tanta energía y tanta dedicación y sobre todo perseverancia como tú? Yo diría que es la disciplina y mentalmente pensar no solo en amar, en entregarse, sino en tener un mejor estatus de vida y buscar un mejor país. Así es. Qué fácil se dice, ¿no? Sí, suena fácil. Yo me quedo con ese mensaje porque la verdad es verdad. Si tú le pones todo tu esfuerzo, todo tu empeño y de verdad una verdadera disciplina, que creo que esa es la clave del éxito. Aquí no hay nada gratuito. Exacto. Nada es gratis. Siempre hay ese gran esfuerzo que uno tiene que realizar. Y creer en lo que tú haces. Creer, quererlo y a la vez por eso mismo entregarte. Yo te decía hace un momento que yo vivo para y por el arte. Es mi mística. Entonces, yo creo que el maestro camarógrafo, el señor fotógrafo, tú, tú, quien sea, a lo que se dedique, que lo hiciera como lo más importante de su vida, como lo mejor. Pero diariamente. ¿Te imaginas qué maravilla sería no solo el país, sino el mundo? El mundo entero. Un mundo exitoso. Y yo creo que a lo mejor soy utópica, pero bueno, creo en eso firmemente. Y yo también. Y me quedo con esas palabras, Kela. Así es. Ha sido un placer tener a Sonia Amelia el día de hoy con nosotros. Por supuesto. Una brillante mujer. La verdad que sí. Digna, representante de este gran país también, que es México. Por supuesto. Y ya la comprometimos, Kela, que va a venir muy pronto con todo y show. Le vamos a armar aquí todo lo necesario para que Sonia Amelia nos traiga todo su talento y que el mundo entero que vea este programa también pueda disfrutar de tu gran talento. Pero por supuesto que sí. Qué placer. Encantada. Conocerte, Sonia de verdad. Gracias por invitarme. No, al contrario. Gracias por estar aquí en este truco. Un aplauso a Sonia Amelia, por favor. Gracias. ¿Qué les parece si nos acompañan ahora a ver la siguiente semblante?